La idea es reunirnos, reunirnos con instituciones de Río Cuarto, la región, instituciones educativas, también de municipios, para poder conversar qué se está investigando, qué se está trabajando en otros lugares que no sea la universidad. Y también invitamos a la universidad con sus proyectos a la facultad para que tengamos una mesa de diálogo y podamos ver si hay algunas temáticas en las que podamos aportar desde distintas instituciones y se genere una red de trabajo más colaborativa. ¿Están pensando en una agenda de trabajo ya para el año próximo o cuál es el objetivo final de este encuentro? La idea es que sea el principio de una serie de encuentros y de un trabajo colectivo, porque sabemos, porque tenemos contacto con diversas instituciones que se está haciendo mucho en las escuelas, en las subsecretarías de Educación y Salud de las municipalidades. Y bueno, tenemos que conocernos y configurar algo en común. Y bueno, sí, la idea es que sea el principio para que después, en el año próximo, generemos proyectos conjuntos. ¿Cuándo se va a realizar esta actividad? ¿En qué lugar? Bueno, la actividad se va a realizar este jueves, 31 de octubre, en la Casa de la Cultura. Nos han cedido ese espacio, así que estamos muy agradecidos. Y bueno, las invitaciones están siendo para las 18 horas, por ahí acercarse un poquito antes para poder conocernos, inscribirnos, tener, digamos, este primer vínculo. Y ahí, bueno, la idea es trabajar una hora y media y que surjan diferentes mesas en función de una elección que cada uno ya hizo de lo que está trabajando y algunas inquietudes. Las vamos a conversar y vamos a construir a lo mejor, la idea es un par de proyectos para ser presentados en otro evento. ¿Cómo surgió la posibilidad, la inquietud de realizar este tipo de actividades de articulación, de conocerse con otras instituciones? La idea que siempre tenemos es que como que la universidad suele parecer que trabaja más de una manera individual, parece, pero no es así, y las escuelas por otro lado, las instituciones educativas y de los municipios por otro lado. Entonces, por ahí esta sea la oportunidad de encontrarnos. Seguramente ya hay otros espacios y también los vamos a recuperar. Hubo proyectos mixtos donde eso sucedió. Pero ahora, en esta instancia, ¿dónde nos ubicamos? ¿En qué paso estamos? Y, bueno, generar estos encuentros.